Así lucen las paredes y techos de 12 apartamentos de la Torre 8A de la urbanización La Granja de Guanare que se han visto gravemente afectados por las filtraciones. Los apartamentos se encuentran con muchas filtraciones, tienen mos, bacterias, el cual en los dos apartamentos se encuentra un total de 24 niños que son afectados por enfermedades respiratorias, también en la piel. Ya de verdad hemos ido, en el 2017 se hizo la primera inspección donde vinieron unos ingenieros de la INSINCE. Hasta hoy, ya después de cuatro años, no nos han dado respuesta. Ya de verdad nos encontramos en que ya no aguantamos los malos olores, cada vez que llueve las filtraciones son más, se humedecen más los apartamentos. Hay dos casos con niños con discapacidad. Ahora le hacemos un llamado al órgano estadual de vivienda, al INSINCE, al gobernador, al alcalde que por favor nos ayude con esta problemática que tenemos en el urbanismo, en la Torre. Los vecinos de esta edificación adscrita a la Gran Misión Vivienda Venezuela solicitan apoyo gubernamental para realizar las reparaciones respectivas y evitar daños mayores en los inmuebles. Es eso, la filtración, el cual estamos corriendo en peligro, en riesgo. En cualquier momento suceda algo, una catástrofe acá. Entonces le pedimos a la máxima autoridad que tome carta en el asunto y nos apoyen en eso. No sé qué hicieron mal, que hay muchas filtraciones. Desde hace años, desde que entregaron este urbanismo. Por último, manifestaron que existe un diagnóstico realizado por el Cuerpo de Bomberos y otras instituciones públicas que corroboraron la problemática que presentan los apartamentos. Para Telenoticias Portuguesas reportó Emanuel Sereno.